Buenos días mis pequeñas calabacitas. Bienvenidos a Nightmare on YouTube. En este canal estaré cubriendo desconcertante, perturbador y inexplicable videos y contenido. En este video hablaré de una inquietante película francesa titulada Marqués. Marqués es una película francesa realizada en 1989 que gira en torno a los animales antropomórficos. La película está claramente dirigida a adultos. Además de los animales también hay ciertas partes del cuerpo que también hablan y se mueven con caras extrañas. No puedo mostrar nada de esto en mi canal debido a restricciones. Sin embargo la película está disponible para ver en YouTube sorprendentemente. Los colores grises y la baja calidad solo se suman a la sensación inquietante que el espectador obtiene mientras ver esto. Los movimientos de estos extraños personajes simplemente no se ven bien. La trama de esta película es interesante. Sin embargo no puedo explicarla en detalle debido a que es demasiado gráfica. En mis palabras la trama es básicamente sobre un pequeño grupo de animales bajo la tiranía y el maltrato por parte de un rey y sus soldados. Conspiran contra el rey en secreto ya que hay corrupción en la ciudad. La película está basada en una prisión anterior a la revolución francesa. La película tiene una clasificación R y salió en 1989 en el momento en que logró obtener una calificación de 6.8 sobre 10. A algunas personas les gustó y la miran como una obra de arte. Sin embargo otros no están de acuerdo. Nadie más ha hablado de esta película o la ha recordado a lo largo de los últimos años. Lo que podría ser lo mejor. Gracias chicos por ver. Por favor dejen un like, dejen un comentario, comparten el video y suscríbanse o de lo contrario no habrá torta para ustedes. Gracias chicos por su apoyo.